y espera porque oigo pasos ahí 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 viene a ver dónde está el cabronazo este espérate por arriba sí parece que sí ha usado el gancho vamos a ver no 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 oigo pasos oigo pasos se acerca se acerca no será capaz de no será capaz de arrastrarse y meterse por aquí debajo si se arrastra rata cazada más rata que yo no 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 sólo no sólo no sólo sólo de vamos a ver